... Pues los hombres concursión es que estamos aquí y seguimos estando aquí después de estos 12 años porque por lo que empezó sigue en auge, vamos los desahucios siguen existiendo sigue existiendo sino la precariedad sino el paro como tal, pero bueno, sí, una precariedad galopante a gente que es pobre a pesar de tener trabajo y cada vez más, o sea, seguimos luchando porque esas cosas mejoren o se radiquen y bueno, qué decir de los problemas de la gente migrante nuestras compañeras y compañeros que están con nosotros por aquí que tienen sobre todo ellas y ellos problemas con la vivienda o la gente joven que no se puede llevar una vida por su cuenta por así decirlo, pues porque los alquileres están por las nubes más desde el sonacio, como decimos hace 10 años nos juntamos la asamblea de personas en paro son racismo, temas de migraciones las plataformas afectadas por las hipotecas y por la renta básica, bueno, y más gente porque empezamos con bastantes grupos que estábamos por ahí dispersos y demás y bueno, hicimos eso como concentrar las luchas sobre todo en contra de la pobreza y todas esas cosas concentrarlas en un espacio y empezamos desde entonces a juntarnos los primeros martes de mes hemos ido variando porque al principio, bueno, había más gente como en todos los movimientos sociales y bueno, poco a poco, pues bueno pero aquí seguimos ¿por qué seguimos? pues porque, como decimos las cosas siguen parecido y en muchos casos peor que cuando empezamos en 2012 yo lo único, querría animaros a todas y todos los que estáis por aquí a que compartáis con nosotras el espacio y ya que trabajemos desde dentro las reuniones que hacemos a cubierto cuanta más gente mejor es un espacio totalmente abierto y poder, pues con más gente trabajar mejor pues los diversos temas que podemos tener y ya que fácil lo importante Gracias por ver el video.